Andamos en lo que andamos Están llegando verdes por eso no las soltamos Pegadito a la línea 24-7 estamos Y al tiro por si algo se ofrece no nos descuidamos Al brico mi gente siempre está pendiente Este jale lo amerita Ahí vienen los plebes que no retroceden Donde quiera se la rifan En la calle niña escuela aquí me he formado Y el negocio bueno aquí mismo me enseñaron Por eso me miran que ando ahora bien montado Hay que aprovechar ahorita el lama te está dando Y de nueva cuenta mi compa Carlos Fierro Y échale mi compa yo sed majano Fierro Fierro Y para agarrar la fiesta Cualquier día es bueno no se anda con tanta vuelta Morritas y un antrofino como lo prefiera Y que nadie se agüite patrocina mi cartera Jalamos parejo ganamos respeto y la empresa va para arriba Los que no creyeron ya vieron que puedo Estamos en primera fila En la calle niña escuela aquí me he formado Y el negocio bueno aquí mismo me enseñaron Por eso me miran que ando ahora bien montado Hay que aprovechar ahorita el lama te está dando Y el negocio bueno aquí mismo me he formado Y el negocio bueno aquí mismo me he formado Y el negocio bueno aquí mismo me he formado Y el negocio bueno aquí mismo me he formado Y el negocio bueno aquí mismo me he formado Gracias por ver el video.